Bien, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches Buenas noches a todos los oyentes de Balón Nica, donde solamente hablamos de fútbol Agradecerles nuevamente a todos ustedes por la sintonía que le dan a Balón Nica, donde solamente hablamos de fútbol El día de hoy, como siempre, hablarles de toda la información del fútbol nicaragüense De cómo se va a mover todo acerca de la gran final del fútbol nicaragüense El último partido que le queda ya al equipo de Walter Ferretti para ver si es campeón del fútbol nicaragüense Primero, tiene que pasar por medio de las garras del equipo del Tren del Norte El equipo del Real Estelí, un equipo que realmente allá en su cancha es invencible Con todo su público el día sábado a eso de las 7 de la noche allá en el Estadio Independencia Recordamos que somos patrocinados por Multitran y Compañía Limitada 27 años transportando el futuro de Nicaragua Transporte de carga aérea, marítima y terrestre, tanto nacional como internacional Con sucursal en el Aeropuerto Internacional de Managua Allá en Managua, aquí en Aeropuerto Internacional, detrás del Grupo Tacacargo Y en Linda Vista Sur Número 8, frente al supermercado Ahí está como siempre el licenciado Eliezer Tríos Pantoja y Ricardo Tríos Rodríguez Para atenderlos como usted se lo merece Bien, una de las cosas que ha venido, que ha estado en el ambiente del fútbol nicaragüense Es la salida pues de Tyron Acevedo del equipo del cacique del Dirangén Ayer sábado, ayer miércoles, se llevó a cabo la asamblea de todos los dirangénistas Allá en Inmaculada Concepción, donde se dio a conocer el presidente Como me dice nuestra dama de fútbol, ayer y lanza, que está muy pendiente Está Nicolás Golaños, que se va a hacer cargo del cacique del Dirangén Un empresario que tiene pues, parece, poder monetario Para poder ayudar al equipo del cacique del Dirangén Que realmente pues no pudo lograr pasar a esta gran final del fútbol nicaragüense Nicolás Golaños se va a hacer cargo pues del cacique del Dirangén Afuera Tyron Acevedo inesperadamente Después de un trabajo grande que vino haciendo Tyron Acevedo Con el equipo del cacique del Dirangén Sin recursos, sin pagos también Porque dicen que todavía le deben dos meses a los muchachos Sin embargo pues, lo sacan pues de su cacique querido Con todo el esfuerzo que había hecho Y se rumora que va al equipo del Juventus ¿Por qué? Porque el profesor colombiano, Javier Londoño Dicen que ya no va a estar tampoco Dicen, ¿verdad? Son las bolas que hay De que ya el profesor Londoño Ya no va a estar en la dirección técnica Del equipo del Juventus Así que esto Están comenzando pues los traspasos de los equipos Quienes de los jugadores de los equipos Hay sonada también De que no va a estar ya con el equipo Del Real Esteliz El señor Chinán de Gano Samuel Wilson ¿Para dónde va Samuel Wilson? Bueno Muchos están diciendo Que va para el equipo del Walter Ferreti Dicen, dicen nada más ¿Verdad? No es lo mismo que digan ¿Verdad? Que ustedes puedan Saber si es verdad O es mentira Si es verdad que va Samuel Wilson para el equipo Del Walter Ferreti Sería una pieza fundamental Que le falta pues al equipo del Ferreti Porque necesita un hombre goleador Robinson Está solo Está solo también Jorge García Y esto vendría a ayudar Después al equipo rojo y negro Si sería verdad Que se viene Del Real Esteliz Donde ya no tiene oportunidades de juego Rudel Este muchacho Samuel Wilson Y que realmente pues Lo van a necesitar Por aquí Me estaba diciendo también La dama del fútbol Alguien Islanzas Que ya dieron de baja Del cacique del Drianjen Dice Diego Yacir Me estaba diciendo Hoy temprano José Luis Hernández Que es el que está cerquita De todas las actividades Que se están haciendo Allá en Diriamba Que Diego Yacir Es el Vicepresidente Del equipo del cacique Del Drianjen Pero me dice La dama del fútbol Que va a ser Va a ser Asistente técnico De Mauricio Cruz No sé pues Tal vez Este por ahí Me dan La información De eso Un saludo pues Para Rafael Tijerino Bobby aquí estamos Dice Rafael Tijerino Es el primero Soy el primero Que te reportas Aquí a la transmisión En vivo De Facebook Live De Balón Ica Donde solamente Hablamos de fútbol El día de hoy jueves A esta hora Para que todos Ustedes puedan Ya en el descanso De su casa Los que están Con su celular Pueden vernos También en Facebook Live Por la página De Balón Ica Donde solamente Hablamos de fútbol Bien queremos Nosotros también Abonar pues Sobre la situación Pues que se viene Para el día sábado A las 7 de la noche En el Cacique Dirigen Transmisión Primero Dios De Radio 580 Va a estar Todo el staff Por allá Ayer es lanza La dama del fútbol Estará La nueva voz Del fútbol Nicaragüense Kevin Cruz Quienes habla Roberto El Bobby Fajardo Estaremos por ahí Por la ciudad Estelí el día sábado A las 7 de la noche Donde el equipo De el Walter Ferretti Va a estar trabajando Va a estar Preparándose En esta semana Para ese partido crucial Allá Frente Al equipo De el Real Estelí Que está en su casa Se fue ganando Dos goles por una Despertó el Goyo Torre Aquí en Managua Desgraciadamente Para el equipo De el Walter Ferretti Y ahora Nuevamente Pues en un partido Durísimo Como todos los partidos Que se dan siempre En la capital Y también Allá en Estelí Los dos Acérrimos Rivales Futbolistas Porque Amigos Después del partido Se saludan Se abrazan Salen a comer Algunos salen Para otro lado Pero En el partido En la cancha Ahí si no se conocen Ninguno de los dos Los dos quieren Ganar el campeonato El Estelí tiene Un pie Adelante Va ganando Dos goles por una Hizo dos goles De visitante Y El próximo Sábado Tempranito Vamos a estar allá Desde el estadio Cacique Dirán Ella Nos mandaron Los viásticos Y todo Para estar por allá En el estadio Independencia A las siete De la noche El próximo Sábado Recordemos Que somos Patrocinados Por la agencia De servicios Aduaneros Siglo XXI La aduanera Del nuevo Milenio Servicios de exportación E importación Estamos en frontera Puerto Delegaciones Oficina principal De donde fueron Los semáforos De Arrubeña Doscientos metros Al lago Frente al Hotel Estrella Dice Pancho Madrigal Se cree que el pulpo Va al diranjen Vamos a ver Vamos a ver Pulpo Espinosa Está bien En el equipo De Walter Ferretti No tiene problemas Creo de salario Verdad Vamos a ver También Que es lo que piensa Porque Los monetarios Pancho Madrigal Y todos los amigos Que siguen Balónica Creo de que Primero se va a ver Lo económico Ahora Lo que se ve Es lo económico Si el pulpo Espinosa No se pues En realidad Si va a dejar El equipo Del Walter Ferretti Va a Conca Champion Ahorita No creo Que salga El pulpo Del Walter Ferretti Tendría que Platicarlo bien Con su almohada Con su esposa Con sus hijos Que están acostumbrados A verlo En el equipo Rojo y negro De la capital Pero bueno El billete Es el que manda Eso es lo que Me está diciendo Pancho Madrigal Verdad No me crean a mi Dice Pancho Madrigal Uno de los que sabe También de fútbol Aquí en Nicaragua Pero bueno Aquí estamos Pues vamos a ver Dice Rafael Tijerino Que paso con el campo De la 14 de septiembre Bueno Con el campo De la 14 de septiembre Rafael Ya la alcaldía Como es parte De la alcaldía Entonces la alcaldía Lo tomó Y hizo Un complejo Deportivo Donde la cancha Pues terminó Su asistencia Ahí hicieron Fútbol 7 Hicieron unas canchas De baloncesto Creo que No sé si hay parque O algo así Que hicieron en medio Del campo Y pues se quedaron Afuera Pues todos los que jugaban Fútbol En ese campo Gran tradición En el campo De la colonia 14 de septiembre Porque de ahí salieron Muchos jugadores Del fútbol Nicaragüense Mucha gente Que actualmente Está jugando En los equipos De primera división Terminaron Hace poco El campeonato pasado Allá en la uni Que queda de la UCA De la UCA Te acordás Donde es el bar Aquí enfrente de la UCA Donde venían hamburguesas Donde viven Todos los jugadores De la UCA Y de los búfalos Después de los partidos De la América Entonces ahí Como Como 400 metros al agua A mano izquierda Hay un campo Entonces Se trasladó ahí El campeonato De la liga De la 14 De septiembre Y ahí terminaron De jugar Donde El equipo De la Águila De la Fuente Dicen que Comandaba Matagato El hijo de Salvador Osejo Ganó pues El campeonato Último Ahora Están volviendo Nuevamente A que Que se vuelva A jugar Pero bueno Ayer estuvo El presidente Aquí De la liga Guillermo Pérez Quien pues Nos indicaba De que sí Pero nos llegó Otro reporte Dice No es mentira Dice Después De los equipos Que dicen Que iban a estar Pero que ya no van a estar ¿Verdad? Así que Vamos a ver Si es verdad Porque Ayer Memo Dice que sí Que iba a haber reunión Que todos los equipos Están ya esperando Nada más El banderillazo Pero me llega Otra información De otro lado De que dice Que no Que los equipos No quieren jugar Pero bueno Vamos a ver Entonces Que es lo que va a pasar Vamos a ver Dice Miguel Aburto Oye Ah En el King Gracias Chacal Está en sintonía Miguel Aburto El famoso Chacal Está en sintonía De Balónica Donde solamente Hablamos de fútbol Estuvo de visita En Chacal Hace algunos Hace más o menos Como un mes Estuvo por aquí El famoso Chacal Donde Él es uno de los jugadores Grandes Después que estuvo El equipo de los Diablos Rojos De la América De vez en cuando Lo casquineaba Don Arturo Angarita Disfrutó De la De la maestría De Don Arturo Angarita Y Después se fue Al equipo de los Búfalos A jugar En la primera división Así que un saludo Para Chacal A Miguel Aburto Que está en sintonía De Balónica Que mala onda Si bueno Los dejaron Sin campo Les habían dicho Dice que le iban a hacer El fútbol once Pero es difícil La alcaldía de Managua Anda haciendo En todos los barrios Lugares Para que la gente Del barrio Llegue a jugar Llegue a divertirse Y Pues tomaron el campo Igual que el campo Del Dorado Lo dejaron muy lindo Precioso Y varios campos Así a nivel nacional Pero están terminando Pues con las canchas Donde se jugaba Fútbol once Y ya no se puede Jugar Así que un saludo Para Rudy Alberto Mesa El Me alegra Que hayan ganado Ese partido Nos informa Nos informa César Rinaldi Porque le pregunté A mi amigo Carlos Pacheco Pero no me ha contestado Para la gente de Miami Atención A la gente de Miami El día sábado Van contra el equipo De la América De Colombia Atención A la gente De el Nicaragua FC Dice César Rinaldi Al Nicaragua No frente A la América De Colombia A las 8 En el Está Miami De la ciudad De Miami A la gente Que está en Miami Pueden ir a apreciar Pues a los Nicaragüenses Que juegan ahí Comandados por Carlos Pacheco Y por Y por Anthony Zamora Quien están a cargo Pues de todos Los muchachos De la Bueno Ya la Pública No llega a jugar De todos Los muchachos Que juegan En el Nicaragua FC Mientras que El equipo De el Massa Revolution Atención A la gente Del Massa Revolution Que viene ganando Y goleando A todos los Equipos Que se le enfrentan Massa Revolution Frente a los Primos de Estados Unidos Que vencieron La semana pasada Tres goles por cero Al equipo Del Nicaragua FC Allá En la Florida Son gente O nicaragüenses Que tienen equipos Del Massa Revolution Hay tres nicas Hace poco Entró el portero Que es de Masaya También Está Rigoberto Mena Y Roberto Castillo Masaya Tres nicaragüenses Los demás son extranjeros Uruguayos Chilenos Hondureños De todos Tiene el equipo Del Massa Revolution Que es de la ciudad De Masaya Nicaragua Pero que nos está Representando Por medio de Roberto Castillo El famoso Roberto Masaya Allá en la ciudad De Miami Y el equipo Del Nicaragua FC Que los cita Mañana tempranito Una hora antes Para que estén En el campo Para que A ver con quien Va a abrir Carlos Pacheco Y Antonín Zamora En el partido Frente al equipo Del América Así que Adelante Los dos equipos Siempre Nosotros Apoyándolo desde aquí Nos han dicho Que quieren la divulgación De Balónica Pues aquí está Balónica Siempre ayudándole En el extranjero También A ustedes Que están Siempre buscando Como la información Se dé En todo el mundo Y felicidades A todos los Indirangenistas Que son del Nicaragua FC A Carlos Pacheco Juan Carlos A Rinaldi A Iván Arias A Roberto Pacheco A todos los Que celebraron También los 100 años Del cacique Del dirangen Con el nuevo técnico Mauricio El Chaparro Cruz Que realmente Tiene Mínimo la pensó bien Porque La federación Nicaragüense De fútbol Estaba como Como Coordinador De selecciones Nacionales Además Estaba como Coordinador De la escuela A nivel Nicaragüense Ganando bien Para la FIFA Para Nicaragua Y Se va Me imagino Que va a pedir Permiso En la federación Para Buscar Como Organizar Su papel De director Técnico Tiene que Coger a su Cuerpo técnico También Pero esto Está comenzando El día de ayer Se informó En la asamblea Que se hizo En el Colegio De la Inmaculada Donde El Chaparro Cruz Pues fue El hombre Que fue Nombrado Como Director Técnico Del equipo Del cacique Allá En la ciudad De Diriamba Por medio De toda esa gente Grande que todavía Queda Como el señor Peche Girón Como Fito Castro Como Como Pocho Zuniga Hamilton Cuadra Armando Cuadra Catarro Cuadra Y toda la gente Que sigue por allá Todavía Viva En la ciudad De Diriamba Bien Nosotros Vamos a seguir Pues con la información Del fútbol Nicaragüense Vamos a ver Nos está mandando Salud De Jürgen Gutiérrez Desde la colonia 14 de septiembre Siempre seguidor De Balónica Donde solamente Hablamos de fútbol Rudy Casaya Tal vez me mandas Rudy Si estás todavía En sintonía De Balónica Los partidos De la semifinal Del fútbol De primera división Que mañana continúa Lo único que yo sé Que el equipo De El Guacer Juega a las 7 de la noche Ahí En la máximo Jerez Partido grandioso El equipo De El Guacer Que dejó Ya eliminado El campeón nacional Del año pasado Al equipo De Los Cheyennes No pudieron Los Cheyennes Fueron goleados Y llegó El Guacer A la ciudad De Nueva Guinea Y goleó También como 6 a 2 Al equipo De Nueva Guinea El partido De mañana A las 7 de la noche No vamos a poder estar Estaremos en la ciudad De Estelín En el partido De la gran final Del fútbol Nicaragüense Entre el equipo Del Real Estelín Y el equipo De El Walter Ferretti Que quiere arrebatarle En casa El título Al campeón nacional Actual El equipo Del Real Estelín Si acaso Tenés por ahí El partido Con eso El equipo Del Deportivo Masaya Con quien se va a enfrentar Para que Los poderes Podamos Decir En la única Tenemos la información Del fútbol femenino También señores El equipo De León Atención Después de 13 jornadas Las Águilas De León Se mantienen Al frente De la clasificación Del torneo De clausura Del campeonato Nacional de fútbol De primera división Y a nivel Individual Dice que Yesenia Flores Delantera Del diriangén Es líder Goleadora Con 17 goles En este Campeonato Nacional La jornada 14 está Programada Para este Domingo 21 Para Pero no se jugará Debido a que Selecciones Nacional Sub-20 Y la mayor Tendrán partidos Amistosos Internacionales Contra el equipo De la Universidad De Illinois Como preparación De los dos Centroamericanos Aquí en Managua 2017 La décima jornada Los resultados Fueron los siguientes Águilas de León Derrotaron Tres goles por cero Al equipo Del UNAM Increíblemente El equipo Del UNAM Un montón de veces Campeonas Nacionales Ahora sometido Bajo Las riendas Del equipo De León Atlético León O Águilas de León Que han venido Ganando campeonatos Y Tienen actualmente El Campeonato Nacional Del Fútbol Femenino El centro Que comandó Por muchos años El equipo De la UNAM Managua Los goles De Rosa Jiménez De Sandra Salazar Y de Sheila Flores Al minuto 70 Mientras que El Zacaría Guerra Fue derrotado Tres goles por una Frente al equipo Del cacique Del Dirianjen Tres por una Los goles Del Zacaría El único gol Ana Ani Salazar Anotó Por el cacique Del Dirianjen Gema Alira Anotó Jeren Guido Y Yesenia Flores Al minuto 76 Deportivo Colocho Cero a cero Con el deportivo Ocotal Y Real Esteliz Cero Leyenda Cero En otros partidos La tabla de posición Como siempre El equipo De las Aguilas De León En la primera posición Largo 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 A seis puntos Está el equipo Del cacique Del Dirianjen En la tercera posición La UNAM Managua Increíblemente En la tercera posición Siempre estaba en primera Siempre estaba en primer lugar El equipo De la UNAM Managua Está en tercero Con treinta puntos En cuarto lugar El equipo Del Real Esté Con catorce puntos El equipo De leyendas En quinto lugar Está con dieciséis puntos Sacaría Guerra En la sexta posición Con ocho puntos El deportivo Colocho En séptimo lugar Con siete puntos Y el deportivo Ocotal En la última posición Con un punto La goleadora Yesenia Flores Del Dirianjen Con diecinueve Y Sandra Salazar Del equipo Águilas de León Con diecisiete goles Esas son las dos Su hermana La hermana De Yesenia Es Sheila Flores Del equipo De León Tiene quince goles También Vamos a dar Solo tres En la tabla De posiciones Programación De la otra jornada Bueno Como le dicen No hay partido Porque la selección Sus veinte Estará jugando Partidos amistosos Contra el equipo De Illinois Así que Parte pues De lo que Va a suceder En el fútbol Femenino El partido De Illinois Contra la selección Sus veinte Es el domingo A las cinco De la tarde En el estadio Nacional La invitación Pues a toda la gente Que sigue Al equipo De fútbol De Nicaragua La selección Azul y Blanca Femenina Van a estar jugando Todas las mejores Jugadoras del fútbol Nicaragüense Y las que van a participar En los Juegos Centroamericanos Y del Caribe No Centroamericanos Nada más Aquí En nuestro país Silvia Avilés Nos saluda Desde Carazos Bucardiño Desde Tegucigalpa Honduras Excelente transmisión Decime El Motagua Contra quien va Bucardo Para que lo digamos Por aquí En Balón Ica Donde solamente Hablamos de fútbol Bien Entonces Vamos a seguir Hablando De lo que Confiere Pues Al campeonato Esta final El equipo Del cacique Del triángel Ya saben Que ha eliminado Nueva directiva Y ahora Mauricio Cruz A cargo De este Nuevo club Con nueva directiva Se terminó La directiva Pasada Ahora van a ver Cómo le pagan A los muchachos Del cacique Del triángel La final Lo que nos confiere Vamos a ver Cómo puede salir El equipo Del Real Esteli El 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 sábado pasado Verdad Este Nosotros estuvimos Diciendo Que podía salir Con Henry Maradiaga Henry Maradiaga Vamos a Vamos a Nosotros A visualizar Más o menos Quienes pueden salir Por el equipo De El Real Esteli Henry Maradiaga Como siempre Verdad A Justo Lorente Los tienen afuera Como Justo Lorente Ya no va a jugar Con el equipo Entonces Los tienen Concholeados Son los datos Que nos han dado Las bolas Que vienen Desde este El Que ya Justo Lorente Va afuera Del equipo Del Real Esteli Entonces No lo meten Samuel Wilson Dicen que también Viene para un equipo De Managua Ya no está En el equipo Así que Eliminado Esos dos Dicen Pues dicen No sé si será verdad Verdad Porque dejar al equipo Del Real Esteli Es difícil Fue un equipo De gran poder Pero bueno Eso es lo que se está hablando En el ámbito De la crónica deportiva De Managua De la gente De Esteli A la gente A Nelson Urrutia A Edwin Urrutia A los La tajona De la información deportiva Ya en la ciudad De Esteli Que nos Hemos estado escuchando Que posiblemente Pues serán Del equipo Del Real Esteli Estos jugadores De este equipo Grande Del fútbol Nicaragüense Vamos a A ver Y visualizar Nos asustamos La vez pasada Nos asustamos La vez pasada Que afuera Estaba Jason Casco No sé Qué pasó Con Jason Pero No estaba Jason Casco En la alineación Del equipo Del Real Esteli No supimos Qué pasó Porque No lo miramos Que estaba golpeado Estaba calentando Pero Jason Casco Estaba afuera Del equipo O de la alineación Es increíble Porque Jason Casco Uno de los mejores jugadores De este país No estaba alineando Con el equipo Del Real Esteli Entonces Para mí José Fontes En la parte derecha Para mí Va a estar José Fontes En la parte derecha Va a estar Manuel Rosas También Por la parte derecha ¿Verdad? Medio Gerardo Aguilar Si se ha recuperado Gerardo Aguilar Porque salió golpeado Contra el equipo De Walter Ferretti En el último partido Salió muy adolorido No sé Si ya está listo Gerardo Aguilar Pero bueno Mejor no lo vamos a meter En la alineación A Gerardo Aguilar Puede ser Bueno Elmer Mejía Al centro Al otro lado A derecha Quijano Ya tenemos A tres A un lado A José Fontes A la izquierda A la izquierda A la izquierda A la izquierda A Fontes Al centro Al centro El capitán El señor Número 12 Él es Erwin Mejía En el centro Al otro lado Va a estar Quijano ¿Verdad? Quijano Vamos a buscar Al otro que va en el centro Vamos a verlo por aquí Eh Marlo Bueno Vamos a dejarlo por ahí Vamos a buscar Quijano Ah Puede entrar también A falta De que no esté Son capos Puede entrar Francisco Paz Aunque El profe Otoniel Lo estaba metiendo En En segundo tiempo Para reforzar La defensa Para meter Rapidez Para agarrar A los que están Cansados Pero Para mí Serían los cuatro Los cuatro jugadores Del equipo De Real Esteliz En la parte defensiva José Fontes Al lado izquierdo Al centro Al centro Viene Elmer Mejía Estará Posiblemente Francisco Paz Esa es mi opinión Los que Mi once Que van a salir Por parte del equipo Campeón Nacional En la media cancha Como siempre Va a estar Juan Carlos López En el centro A la izquierda Elmeño Rosa En el centro Luis Galeano Luis Galeano En el centro También A la derecha Vamos a ver A la derecha Quien puede ser Por ese lado Frankin López Frankin López En el centro También En el centro Puede ser Que Que a un lado Puedan meter A A A este Muchacho Ya les digo Ya les digo Que se me van Los nombres A Luis Galeano Serían Los cuatro De media cancha Del equipo De el Real Este Juan Carlos López Está Luis Galeano A la izquierda Elmeño Rosa Y a la derecha Le decíamos Que contábamos Por ahí Con Marlon López También Marlon López Puede estar Por ahí Ah Sí Marlon López Puede ser Porque centro Marlon Pueden abrir Por un lado Ahí con Con este Señor A la izquierda Como les decíamos Elmeño Rosa Parte así Es lo que Yo digo Es mi Opinión Sobre eso Adelante Nada más y nada menos Que el mexicano El Goyo Torres Y Carlos Chavarría Son para mí Los jugadores Que van a estar En este Once Titular Del equipo Del Real Esteliz Verdad Se escucha Un eco Dice Vamos a ver Paso por ahí Excelente Esposo mío Bendiciones Cómo se Escucha Dice que Se escucha Un eco Tal vez me decís Por ahí Si se escucha Un eco De repente Oí como que Se cayó la señal Pero Si los que están Viendo por ahí Balón Lica Por favor Me dicen Si se está Escuchando bien Por ahí Para Para mejorar La situación Por aquí Sin embargo Bien Por el equipo De El Walter Ferretti El Pulpo Espinosa Pulpo Espinosa En la portería Ahí no lo quita nadie Ahí me estaba Preguntando José Hernández El Chele Desde Maryland Que por qué No meten A Mauricio Torres Lo que pasa Que Mauricio Está Estar ahí Mientras esté El Pulpo Espinosa Tal vez ahora Que el Pulpo Dicen que se va a Aparecer en A lo mejor Queda Mauricio Torres Ahí Vamos a ver Eso es lo que se espera Que Mauricio Pueda estar En la En la portería Después del equipo De el Walter Ferretti Bien Entonces Por el equipo Del Ferretti En la parte En la parte Defensiva Vamos a ver A quien Vamos a poner En la parte Defensiva Está Jessy López Jessy López Por la parte A ver Derecha Parte derecha Jessy López Alejandro Tapia Vamos a ver Los defensas Vamos a buscar Primero por ahí Vamos a buscar Los defensas Carlos Cacay Membreño Vuelve nuevamente A la saga Defensiva Del equipo Del Walter Ferretti Igual que Alan Gutiérrez Para mí Alan Gutiérrez Serían Y Vamos a buscar Al otro Melvin Hernández Los cuatro Defensores Del equipo Del Walter Ferretti Cuatro Vamos a ver A los demás En la media Cancha Alejandro Tapia En el centro Gerardo Arce En el centro Danilo Zúñiga A la derecha Danilo Zúñiga A la derecha Vamos a poner Vamos a ver Quién es el otro Norland Cuadra El otro Que posiblemente Puede entrar En la parte Central Del equipo Del Walter Ferretti Vamos a ver Otro que puede Entrar por ahí Melvin Alan Mauricio Ya dijimos Jorge García Bueno Esos serían Los cuatro Entonces A la izquierda Danilo Zúñiga En el centro Gerardo Arce Gerardo Arce Con Con Pedriño Puede ser que metan A Pedriño En el centro Y al otro Y al otro lado Alejandro Tapia Me imagino Me imagino ¿Verdad? Porque Esto Así es Pues estudian A los equipos Estudian A los jugadores Y puede ser Que le pongan Marca A Robinson Luis Así que En la parte Delantera Con Robinson Luis Va a estar Jorge García Chaval Lo que se ha destacado Últimamente Y fue llamado A la selección Nacional Porque está Jugando bien Con el equipo Del Walter Ferretti Así que Es parte De los que Yo creo Que pueden jugar Por el equipo Del Real Esteli Y los que Pueden jugar Por parte Del equipo De El Walter Ferretti Esperemos pues Que todo salga bien Vamos a ver A cuantos Pegos El día que Esté allá El sábado El sábado Pues que estemos Por allá Vamos a ver Y voy a decir En la transmisión Usted nos puede Escuchar también En la transmisión Atención a los que Están En Estados Unidos Los que están En España Los que están En Venezuela Los que están En Brasil Los que están En Honduras Los que están En El Salvador En México Que nos pueden Escuchar Por triple W Radio La 580 Punto Con Que está Al 100 Algunos me están Diciendo Y me están Informando De que en la noche Se apaga Vamos a Revisar eso Vamos a decirle Después a la gente De la radio A la gerencia General Vamos a decirle A Marcelita Rivera Para que Para que vea eso Pues porque También hay gente Que nos escucha Desde el extranjero Y quiere escuchar La transmisión De radio 580 www.radio580.com Es la señal Indiscutible Que tenemos En la emisora Grande De fútbol Nicaragüense En la emisora Béisbolista Futbolera De baloncesto De todos los deportes Ahí en radio 580 Por supuesto El lugar Que nosotros Nos dan En la radio Para el programa Balónica Donde solamente Hablamos De futbolientes Bucigarpa Honduras Como siempre Rótulos Profesionales Atención Rótulos Profesionales Ahí en Honduras Realizamos Sus ideas Profesionalmente Allá En Mateo Usted puede llamar Ahí al primo Donald Bonilla Ahí en Mateo Para que le haga Todo tipo De rótulos Todo lo que usted Piense Ahí se lo hacen En rótulos Profesionales Recordemos Que somos patrocinados Por bicicleta Nitro Force La bicicleta Montañera Más vendida En Nicaragua Distribuido por Comercial La Fe En el mercado oriental Y sus distribuidores En todo el país Y ahora Con la nueva bicicleta Tipo Talla Llanta blanca Lindo Se miran ahí Ahí anda Mi esposa Doña Silvia Barra Ahí anda Practicando Ahorita salió Anda en su bicicleta Nitro Force Tipo playa Dando vueltas Toda la manzana Da como 20 vueltas Y ya Más o menos Pues Ella baja su librita Porque Bicicleta Nitro Force Es la bicicleta Montañera Más vendida En Nicaragua También los tamaños De 20 24 26 En especial Y semi Especial Bien Una de las recomendaciones Antes de irnos Pues señores Es de que Por favor A la gente A la barra Del equipo Del Walter Ferretti Por favor Con calma Van a llegar Niños Acompañando A las familias Que siguen El equipo Del Walter Ferretti Van a llegar Personas mayores Que siguen Al equipo Del Walter Ferretti Van a llegar Mujeres Que siguen Al equipo Del Walter Ferretti Por favor Tranquilos Tranquilos Si los provocan Tranquilícense Por favor A la barra Kamikaze Que está en su casa Va a abarrotar Todo el estadio Independencia También Mucha tranquilidad Lo que me gusta Del estado Independencia Y de las autoridades De la Es que no dejan Salir A la barra Que está dentro Del estadio Para que salga El equipo De Walter Ferretti O cualquier equipo Que esté Jugando Ahí Este No hay No hay problema Hasta que sale Con la policía Y los llevan A la barra A los jugadores Pues Ahí salen Más o menos Son 20 minutos Lo que la gente Pasa dentro del estadio No abre las puertas Y me imagino Que Que eso va a ser igual 20 minutos No sale la gente El equipo El equipo sale El Walter Ferretti Sale la barra Se la lleva la policía En 2, 3 patrullas Que van acompañando Hasta la salida Allá por el hospital Juan de Dios Así que Les pido Mucha Mucha cordura Tranquilidad Que gane El mejor Verdad Y que sea Un partido De gran importancia Nosotros Ingeniera Ibarra Nosotros vamos a terminar El programa El día de hoy Mañana Estaremos Por aquí también Más o menos Como a esta hora Para informarles De todo lo que se lleve En el fútbol Nicaragüense Todo lo que va a pasar En el fútbol Nicaragüense El día de mañana A partir de las 6 y media 7 de la noche Aquí en Balón Nica Donde solamente Hablamos de fútbol Le habla Como siempre Su amigo En el fútbol Roberto El Boy Fajardo Saludando siempre A nuestros amigos A Rigoberto Mena Allá en Estados Unidos Saludando también A La Paipa Que siempre está en sintonía De Balón Nica Donde solamente Hablamos de fútbol A Roberto Pacheco A Juan Carlos Pacheco A Carlos Pacheco También Que siempre está en sintonía A Rinaldi Figueroa Que ahí está Rinaldi Está también Lucas Jeremy Guillermo Pérez A César Rinaldi Que siempre está en sintonía A La Pulga Rinaldi Figueroa A Iván Arias Y a toda esa gente A la gente Del Maza Revolución Que ha conciado en nosotros Para que le demos divulgación Al equipo del Maza Revolución Que el día de mañana Van a estar tempranito A las 7 de la noche Del partido Del Maza Revolución Frente al equipo De los primos De Estados Unidos Son nuestro equipo Nicaragüense Que son de Chinandega Que están jugando Allá también En la Liga De La Florida Frente al Maza Revolución Un saludo Para Doña Mayra Banega Gracias Doña Mayra Gracias Doña Mayra Gracias Gracias por siempre Confiar en Balón Nica Donde solamente Hablamos de fútbol Les saluda Como siempre Su amigo en el fútbol Roberto El Boifardo Siempre patrocinado Bien Por Multitran Y Compañía Limitada No me suelta de la mano Multitran Y Compañía Limitada 27 años Transportando el futuro De Nicaragua Transmisión de Radio 580 Patrocinadas por Multitran Y Compañía Limitada Balón Nica Donde solamente Hablamos de fútbol Patrocinadas por Multitran Y Compañía Limitada Así que vamos a terminar Nuestro programa Del día de hoy Estuvimos el día de hoy Acompañados Por lo menos En Facebook Live Por la dama de fútbol Ayeris Lanza Que nos mandó información Del fútbol De Diriamba Quienes fueron Los nuevos Presidentes Que es el señor Bolaño Nicolás Bolaño Nos dijo La dama de fútbol Ayeris Lanza Nos dice Que el vicepresidente También El vicepresidente Nos decía Que el señor Albir Señor Albir El vicepresidente Del equipo Del cacique Del Diriangén Así que Nosotros vamos a terminar Nuestro programa El día de mañana También tempranito De seis y media Siete Estaremos por aquí En Balón Nica Donde solamente Hablamos de fútbol Roberto El Boy Fajardo En la cámara Como siempre La ingeniera Silvia Ibarra Bucardo Le decimos Muy buenas noches